Hola a todos, mi nombre es Rafael Toscano Ramírez y durante este video vamos a ver lo que es el síndrome de Adams-Oliver. Bueno, durante este video vamos a tener diferentes contenidos en el cual vamos a encontrar en primer lugar lo que es la definición de la enfermedad, así como también los antecedentes de la misma. Vamos a tener de igual manera lo que es la etiología, es decir las causas, así como también su epidemiología. De igual manera vamos a tener lo que son las manifestaciones clínicas de la enfermedad, su pronóstico, así como también lo que es el diagnóstico y su respectivo tratamiento. Vamos a tener en primer lugar lo que es la definición. Bueno, el síndrome de Adams-Oliver va a ser un trastorno poco frecuente que está caracterizado por la combinación de anomalías congénitas de las extremidades y alteraciones de lo que es el cuero cabelludo. A menudo de igual manera viene acompañado con lo que son trastornos de la osificación cerebral, es decir, en la manera que todas sus uniones cierran por completo. Ahora vamos a continuar con lo que son los antecedentes. En 1945 Adams y Oliver descubrieron una familia en la que varios individuos presentaban la plaza del cutis del vértex, así como también defectos transversales de las extremidades, mostrando variabilidad en su expresión, desde ausencia de falanges o dedos hasta ausencia de miembros. Ellos en sí observaron que los miembros de una familia presentaban lo que eran, por ejemplo, una falange y otros presentaban lo que era la deficiencia completa de lo que era un dedo. Y de igual manera se observó el modelo de herencia que este era compatible con el autosómico dominante que veremos a qué se refiere exactamente más adelante. Continuando con lo que es la herencia, pues este síndrome de Adams-Oliver puede ser heredado de una forma autosómica recesiva o autosómica dominante dependiendo del gen que se vea alterado. De igual manera vamos a ver lo que son los genes alterados con mayor exactitud más adelante. Bueno, este es autosómico recesivo cuando hay una mutación en lo que es el gen ARHAP31 en el gen DL4, así como también en el gen NOCH1 o en el gen RBPJ y va a ser autosómica dominante cuando la enfermedad es causada por una mutación en el gen DOCK6 o en el gen EOGT. Ahora viendo lo que es el patrón de herencia, específicamente el autosómico dominante, pues este se refiere a un patrón de herencia característico de algunos trastornos genéticos como lo es en este caso el síndrome de Adams-Oliver. Autosómico significa que el gen en cuestión se encuentra en uno de los cromosomas no sexuales y dominante significa que una sola copia del gen con la mutación de uno de los progenitores es suficiente para que el trastorno se manifieste. Los hijos de una persona afectada por un trastorno autosómico dominante, estos tienen una probabilidad del 50% de ser afectados por este trastorno a través de la herencia de un alelo dominante. Es decir que esta herencia se transmite como si fuera una moneda al aire. Si cae águila, tienes la enfermedad y si caes ellos, no la tienes. Por otra parte tenemos el patrón de herencia autosómico recesivo. Esto significa que debe estar presente dos copias de un gen anormal para que se desarrolle lo que es la enfermedad o el rasgo en este caso del síndrome de Adams-Oliver. Para un niño nacido de una pareja en la que ambos portan lo que es el gen, pero no tienen la enfermedad, es decir que solamente son portadores, el resultado esperado para cada embarazo es un 25% de probabilidad de que el niño nazca con dos genes normales como podemos observar en la imagen el número 1 un 50% de probabilidad de que el niño nazca con un gen normal y otro anormal es decir que este sea portador como lo podemos observar en el número 2 y 3 o un 25% de probabilidad de que el niño nazca con dos genes anormales es decir que portan la enfermedad como lo podemos observar en el número 4. Ahora vamos a continuar con lo que es la etiología, es decir las causas. Bueno, este síndrome es causado por alteración o mutación en cualquiera de los seis siguientes genes diferentes. Tenemos el gen ARHAP31 que se encuentra en el brazo largo del cromosoma 3 que este codifica para una proteína clasificada como proteína activadora de RH o GTP-ASA. De igual manera alguna mutación en lo que es el gen DLL4 que se encuentra en el brazo largo del cromosoma 15 que este codifica para una proteína que forma parte de una vía de señalización conocida como vía de notch. De igual manera tenemos la afección si se presenta una mutación en lo que es el gen RBPJ que se encuentra en el brazo corto del cromosoma 4 que este codifica para una proteína llamada RBPJ que es una parte integral de una vía de señalización conocida como vía notch. De igual manera alguna mutación en el gen notch 1 que se encuentra en el brazo largo del cromosoma 9 que este codifica para una proteína llamada notch 1 que esta forma parte de la familia de receptores notch así como también en el gen EOGT que se encuentra en el brazo corto del cromosoma 3 que este codifica para una proteína que modifica ciertas proteínas transfiriéndole a una molécula llamada N-acetilglucosamina. Y por último tenemos el último gen que es el DOCCAT6 que se encuentra en el brazo largo del cromosoma 19 que este mismo codifica para una proteína conocida como factor de intercambio de nucleótidos de guanina. Y bueno estas son las mutaciones que generarían lo que es el síndrome de Adams-Oliver. Ahora vamos a continuar con lo que es la epidemiología. Bueno En epidemiología encontramos que tiene una frecuencia de 0.44 por cada 100.000 recién nacidos vivos es decir 1 por cada 227.035 recién nacidos vivos. La prevalencia es desconocida debido a que esta es un síndrome poco frecuente por lo tanto no se conoce mucho acerca de su prevalencia. Continuando con lo que son las manifestaciones las señales y los síntomas principales que se encuentran en este síndrome son la plasia cutis congenita que esta es una anomalía del desarrollo de la piel en la que hay una ausencia de un área del cuero cabelludo que se encuentra presente desde el nacimiento y de igual manera en algunos casos también el hueso debajo de esta área está ausente. De igual manera podemos encontrar anomalías de las manos y los pies que pueden incluir uñas anormales dedos de las manos o dedos de los pies que se encuentren unidos entre sí que a esta se le conoce como sindactilia de igual manera dedos muy cortos que se le conoce como brachidactilia o falta de alguno de los dedos que se le conoce como oligodactilia de igual manera vamos a encontrar anomalías de otros huesos de las manos pies, extremidades o inferiores. Y por último otro signo característico de esta enfermedad es la mancha color rojiza o púrpura en la piel que se debe a una malformación de los vasos sanguíneos que de igual manera se le conoce como cutis marmorata telangictasia congenita. Y ahora vamos a continuar con lo que es el pronóstico. Bueno, el pronóstico de este síndrome va a depender dependiendo de las señales y los síntomas de su gravedad. Lo más importante para el pronóstico son lo que son las anomalías internas. En algunos casos el pronóstico es muy bueno aunque se necesita hacer cirugía para corregir los defectos de los huesos del cráneo y del cuero cabelludo. Ahora continuando con lo que es el penúltimo tema que es el diagnóstico pues el diagnóstico se establece si hay uno de los siguientes criterios. La presencia de la plasia de cutis congenita del cuero cabelludo y de los defectos terminales transversales de los miembros o este último criterio más un pariente de primer grado que tiene las características del síndrome o el criterio de al principio más la presencia de una mutación en un gen asociado con el síndrome que ya lo vimos con anterioridad. Y se sospecha del síndrome cuando la persona tiene las siguientes señales y síntomas. En primer lugar la ausencia desde el nacimiento de un área del cuero cabelludo que puede incluir un área del cuero cabelludo y del hueso del cráneo debajo de éste o parches del cuero cabelludo donde falta cabello así como también anomalías transversas terminales de los miembros o sea de la parte inferior o más extrema de los brazos o piernas como lo son las puntas de los dedos o los signos previamente mencionados como lo es la sindactilia la braquidactilia o la oligodactilia y por último lo que son los problemas en el corazón o en los vasos si la persona presenta alguna de estas señales y síntomas pues se puede sospechar acerca de este síndrome. Y por último el diagnóstico genético el cual consiste en analizar lo que es el material genético en busca de alteraciones en los genes que ya vimos así como también una asociación con la clínica para de esta manera diagnosticar lo que es este síndrome. Y por último tenemos el tratamiento. Bueno, el tratamiento en este caso los defectos de las extremidades y del cuero cabelludo requieren tratamiento ortopédico y el manejo precisa de un enfoque multidisciplinar integral para de esta manera resolver todas las complicaciones que se pueden tener al adquirir este síndrome. Y por último el asesoramiento genético es de fundamental relevancia ya que en este se ofrece información y apoyo a las personas que tienen o pueden tener riesgo de heredar lo que es el síndrome de Adams Oliver y esto para conocer las opciones que se tienen a la hora de tener un bebé o de pretender tener un bebé. Pues esto sería todo, gracias por su atención y pueden dejar sus comentarios o sus dudas en la caja de comentarios. Bueno, esto ha sido todo por el video de hoy no olviden darle like, compartan los videos suscríbanse al canal y si tienen alguna duda pueden dejarla en la cajita de los comentarios. Nos vemos hasta el próximo video. Muchas gracias.